Motivados llegaron los más de 780 profesores de todo el suroeste al municipio de Concordia para disputar y disfrutar del Festival Deportivo de la Asociación de Institutores de Antioquia Adida. El tercer festival recreativo del sindicato del Magisterio Antioqueño Adida se llevó a cabo en el municipio de Concordia entre el 7 y el 9 de agosto. Los maestros urraeños acudimos masivamente a dicho festival, más o menos una participación de 80 maestros en deportes como fútbol, voleibol, fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa y tejo. El sindicato de Adida todos los años convoca a los docentes del departamento a un encuentro deportivo que se hace por zonal. Para este año se realizó en el municipio de Concordia con la zonal del suroeste antioqueño. Los docentes del municipio de Urrao participamos en diferentes categorías. Con una delegación de cerca de 85 docentes, el municipio de Urrao se llevó el oro en tres categorías, voleibol y baloncesto femenino y fútbol sala masculino. Y disputando la final del fútbol sala femenino y baloncesto masculino, donde más allá de la competencia lo importante es la integración. Particularmente participamos en baloncesto en la rama femenina, competimos con otros cinco municipios quedando para dicha de nosotras campeonas. Me parece muy importante que hagan estas actividades porque sirve para nuestro beneficio personal y también para nuestro beneficio profesional porque sirve de momentos de sano esparcimiento que contribuyen a nuestra calidad de vida y también al aporte que le hacemos desde esta perspectiva a la misma educación. Sí, es muy importante porque los maestros pueden aprovechar estos espacios para su salud mental, su salud física, promover estilos de vida saludable en el magisterio siempre va a ser muy importante y lo otro también integrarnos con maestros de todo el suroeste para armar lazos de amistad y de trabajo mancomunado. Excelentes resultados deportivos para el municipio, que no pierde la costumbre de ser un referente en la subregión.